Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve por allá, se mueve por ahí Está cayendo el fuego, está cayendo el fuego Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Aquí en este lugar se mueve el poder de Dios Aquí en este lugar se mueve el poder de Dios Y este lugar ya está temblando porque aquí ya cayó Y este lugar está temblando porque aquí ya cayó Ya cayó el poder de Dios Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Y ángeles están bajando, y ángeles están subiendo, y ángeles están subiendo Y un saltito para Jehová, y un saltito para Jehová, y un saltito para Jehová Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios Fuego que te quema y fuego que te llena y fuego que te quema y fuego que te llena Y fuego que te quema, fuego que te llena, fuego que te quema y fuego que te llena Se metió, se metió, se metió el poder, se metió, se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, se metió Yo siento un feo que me está quemando Ay me está quemando Ay me está quemando Ay me está quemando Ay me está Chama guitarra Chama Y rap Sí 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 Se me dio Que te quema Recibelo Ahí está Ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está Ahí está Ahí está el poder de Dios Que te llena, que te quema, que te llena, que te quema, que te llena, que te quema Ahí está el fuego de Dios, ahora recíbelo, siéntelo Y tarababasa, catarabakanda, y rababababa, y atalabasoma, ramabaya Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo Suéltate para Jehová Con libertad, con libertad, con libertad Y un brinquedito para Jesús Con libertad, con libertad, con libertad Pero aquí ová, que te llena, que te quema... Hay fuego, hay fuego de la presencia Hay fuego del espíritu de Jehová Ahora recibe viamiento, recibe unción Recibe poder, recibe fuego Hay fuego que está quemando Ay, 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 no resista la unción de Dios, no resiste el poder de Dios ¡Sí, sí, 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 sí! Se metió, se metió, se metió, se metió, se metió 기본, se metió, se metió al fuego de Dios Se metió al fuego de Dios, se metió al fuego de Dios Recibelo ahí saltando, recibelo ahí saltando, recibelo ahí saltando Recibelo, 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 recibelo Y cantar a rababasha a la bajanda, y rabasha a la bajaya Que lindo, que lindo, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios No resista la unción, hay aceite de Dios, hay aceite de Dios Te está llenando, te está llenando, te está llenando Que lindo, que lindo, que lindo Y rababa mazama aquí al haya, y rabacanda la mazama haya Fuego, fuego de Dios Fuego mete en coste, fuego mete en coste, fuego mete en coste Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Llegó un avivamiento, llegó un avivamiento, llegó un avivamiento Gloria a postre la poder de Dios Gloria a postre la poder de Dios Bautiza, 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 bautiza Recibe tu bautizo, recibe tu bautizo, recibe tu bautizo Baptizo el poder de Dios, baptizo el poder de Dios, baptizo el poder de Dios, baptizo el poder de Dios Te bautiza, te bautiza, te bautiza, te bautiza El Espíritu Santo está bautizando ahora, hablen otras lenguas, hablen otras lenguas Recibe la unción, recibe el poder, recibe el fuego de Jehová, recibe el aceite de Dios Un aviamiento de gloria, un aviamiento pentecostés Que te quemas, 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 que te quemas Ahí está, ahí está, recibe el fuego de Dios, recibe el presencia de Dios Aviamiento de Dios, gloria de Jehová Ay, sí, 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 sí Te bautiza, te bautiza, te bautiza el poder de Dios Te bautiza el poder de Dios, te bautiza el poder de Dios Y un brinqueíto con libertad 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 Alábale, 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 alábale Ay, ay, ay Hay fuego, hay fuego, hay presencia del Espíritu Santo.